¡Folgorazo! ¡Folgorazo! ¡Folgorazo Atlético Nacional! ¡Formas íntimas! ¡Folgorazo! 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 ¡Folgorazo Atlético Nacional! 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 ¡Folgor automatically! ¡Golazo, golazo de Atlético Nacional por las íntimas! Marcela Restrepo, camisa número 20. ¡Qué señoras jugadas! ¡Qué golazo para el quinto de Atlético Nacional por las íntimas! ¡Qué golazo, Berdolaga! ¡Laura Aguirre! ¡Ay, Dios! ¡Qué golazo, Berdolaga! ¡No lo puede lograr! ¡Ah, la capitana! ¡No alcanza a ver desde la pequeña! ¡Porque no alcanza a ver desde acá!